A menudo se presentan dificultades al hacer la conexión entre lo que se hace en una aula física y lo que se puede hacer en una aula virtual. Esta guía del sitio web Chronicle.com tiene como objetivo hacer explícita esa conexión para ayudarlos a pensar en lo que hacen bien en persona para que también puedan hacer estas cosas en sus clases en línea. Con este objetivo en mente empecemos con la guía. El primer punto de la guía hace referencia al acompañamiento. Tu presencia es importante. Básicamente una buena enseñanza requiere que estés presente con tus estudiantes. Cuando enseñas en persona no dejas a los estudiantes en sus propios dispositivos. Estás con ellos participando en cualquier cantidad de actividades docentes, explicándoles o guiándolos. Estás presente y activamente involucrado. Estás ahí para tus estudiantes. Por esto es importante que los estudiantes sientan tu participación significativa y activa en las clases en línea. Aquí hay algunas formas de hacerlo. Publica anuncios semanales para proporcionar una visión general del tema de la próxima semana o un resumen del trabajo de la semana anterior o ambos. Responde a las preguntas publicadas en el foro de discusión de preguntas y respuestas del aula virtual o las que se envían por la plataforma institucional de manera oportuna. Publica vídeos para aclarar conceptos erróneos sobre un tema o para explicar la tarea de la clase. Cuando estás regularmente presente y participas en el aula en línea, es más probable que tus estudiantes se involucren activamente y ellos seguramente van a agradecer tu presencia. El segundo punto se denomina sé tú mismo. En una aula en línea, el estilo de enseñanza de cada docente puede perderse en la traducción. Por esto es importante captar tu personalidad y tu pasión de maneras diferentes a lo que podrías hacer en persona, pero auténticas. El contenido escrito es inevitablemente parte de cualquier clase en línea. Esfuérzate por utilizar una voz única en la escritura. Puedes escribir de tal manera que transmitas tu verdadero yo. Escribe con calidez. Transmite tu apoyo y dale un toque cálido a cada mensaje que escribas a tus estudiantes. Sé humano. A veces, la distancia inherente entre el profesor y el estudiante en una clase en línea tiende a sentirse en la comunicación escrita. Procura ser amigable, atento y tranquilizador a través de tus mensajes escritos. Los estudiantes aprecian ver tu cara y escuchar tu voz. Captura tu experiencia, tu empatía y tu personalidad docente por medio de un vídeo. Puedes utilizar tu teléfono celular para este propósito. Así que busca formas de ser tú mismo a través de la tecnología, tal y como lo haces en persona. Tercer punto. Ponte en sus zapatos. Tus estudiantes ahora no están físicamente cerca de ti o de otros estudiantes, como cuando están en clase. En esta nueva situación, ellos no pueden pedir ayuda a un vecino o levantar la mano para hacer una pregunta. En un aula física puedes captar señales no verbales y ajustar lo que estás haciendo. Cuando los estudiantes toman clases en casa y se confunden con la explicación de un concepto complejo, tú no estás allí en tiempo real para disipar su confusión. Sin embargo, sabemos que deseas apoyarlos tal como lo harías en un aula en el colegio. ¿Cómo puedes hacer esto? Anticipando su aislamiento y planificándolo en el diseño de la clase. Imagina que eres el estudiante tratando de dar sentido a lo que está frente tuyo en la pantalla. Sal de tu propia cabeza, donde tu clase en línea tiene sentido y todo está claro. En cambio, trata de imaginar cómo tus estudiantes están experimentando la clase. Pide a un compañero de confianza que evalúe tu clase en línea. Te sorprenderá lo mucho que podrían ver que tú no puedes. Tal vez una organización confusa de los materiales del curso, un tono demasiado intimidante en las instrucciones textuales o una falta de claridad sobre qué hacer primero para comenzar con las tareas. Usa estas observaciones para ayudarte a hacer algunos ajustes. Cuarto, explica tus expectativas. Cuando estás parada al frente de un salón de clases y asignas una tarea, un trabajo o un proyecto, no solo entregas instrucciones escritas, sino que das información adicional sobre dudas y preguntas que surgen en el momento. Sin embargo, muy a menudo en las clases en línea, las únicas instrucciones vienen en forma de texto escrito. Puedes pensar que tu escritura es clara, pero lo que falta es el tipo de explicación matizada que proporcionas habitualmente en un aula física. Debes explicar lo que estás buscando con la mayor claridad posible en una clase en línea. Apunta un equilibrio entre lo completo y lo puntual. Aquí hay algunas maneras de hacerlo. Escribe las instrucciones como si estuvieras conversando con un estudiante, para que no se lean como un libro de texto. Crea un video explicativo informal de dos minutos para desarrollar algunos detalles de una tarea. Comparte ejemplos de utilidad relacionados con la tarea. En resumen, brinda todo el apoyo significativo que puedas sin exagerar, para que los estudiantes no tengan que adivinar lo que quieres que hagan. Quinto punto. Proporciona ejemplos. Durante un curso en persona, si los estudiantes levantan la mano y dicen que simplemente no entienden algún concepto, tú encuentras otra forma de explicarlo. Se te ocurren ejemplos, tal vez de otro ámbito de la vida. Los ejemplos son aún más cruciales en la enseñanza en línea. Los estudiantes en línea también se benefician de múltiples explicaciones de conceptos difíciles y múltiples ejemplos del tipo de trabajo que se desea ver. Entre otras opciones, puedes compartir videos existentes que le den otro giro a un tema en particular. Grabar videos breves con personas conocedoras del tema para que los estudiantes escuchen ejemplos de otro experto en el campo. Estructurar formas para que los estudiantes se expliquen información nueva entre ellos. Puede ser útil pedirle a los estudiantes que interactúen con sus compañeros todas las semanas por teléfono o texto para explicar los conceptos de la clase. Los estudiantes pueden presentar un breve resumen de su trabajo con su compañero y contar cómo les ayudó a comprender mejor los conceptos de esa semana. ¿Cuántos ejemplos deberías proporcionar? Muchos de ellos, siempre que sea posible. También puede ser adecuado elaborar algunos ejemplos opcionales o complementarios para los estudiantes que desean más ayuda. El sexto y último punto de nuestra guía te invita a comprometerte con la mejora continua. Una característica distintiva de una buena enseñanza es el deseo de seguir mejorando en ello. Lleva ese entusiasmo a tu salón de clases en línea de la misma manera que lo llevas al salón de clases presencial. Invierte un poco de tiempo y energía para desarrollarte como profesor en línea. Lee libros y artículos relacionados para profundizar sobre estrategias efectivas de enseñanza en línea y comparte y discúte lo aprendido con tus compañeros docentes. Suscríbete a boletines relacionados con la enseñanza. Estos a veces presentan artículos específicamente relacionados con la enseñanza en línea. Otras veces leer sobre un nuevo enfoque en el aula puede conducir a una idea para tu enseñanza en línea. Demuestra tu compromiso con el éxito estudiantil persiguiendo tu propio desarrollo profesional, pues incluso pequeños esfuerzos pueden tener un gran impacto. Así llegamos al final de esta guía. Espero que sea de gran utilidad para ustedes y que puedan poner en práctica muchos de los consejos desarrollados acá. Deseo lo mejor para ustedes en esta nueva etapa, que es un gran reto y una gran oportunidad para poner en práctica toda su creatividad.